bueno mi gente hay bobo con la pareja del momento yomel el meloso y la perversa ya que se había filtrado un vídeo donde se ve a la perversa y a otro joven bailando de una manera explícita este vídeo se regó como la pólvora en las redes sociales hasta el punto de que comenzaron a atacar a yomel el meloso lo llamaron pariguayo cuernú etcétera lo cual yomel tuvo que dar el frente rápidamente diciendo esta palabra presten atención a lo que dice yomel aquí al final la gente no quiere ver bien a nadie pero que dios lo perdone el viernes verán que sus corazones están vacíos publicó un corazón roto y yomel se siente devastado ya que muchas personas lo han atacado le han enviado un millón de veces este vídeo y ya yo me no aguanta más y estalló la perversa responde más para abajo este mundo está hecho de mierda se perdió el amor al prójimo ya no confío ni en mi café con leche promocionando su nuevo sencillo café con leche la perversa que ha tenido un buen auge en los últimos tiempos la perversa número 1 república dominicana artista femenina pegada pero feo señores la perversa se encuentra actualmente con esta controversia donde fue captada vuelvo y repito con otro joven que también dicen como que es su primo no sé si es para limpiar o apaciguar más la cosa pero así se anda diciendo como que el pana es el primo de ella pero este joven le está dando con ganas para debaratar la la vaina sigue mi gente sabe que la perversa publicó un estado en su instagram donde dice cómame todos los seguidores si hablen de mí hagan de todo pero le daré una galleta sin mano los quiero mucho esto la perversa comentó en su estado de instagram ya que muchas personas empezaron a acabarlos a ambos mientras que yo me era el meloso si ustedes se fijan borró todo sus publicaciones está lleno de odio yo mel está aquí ya doy de fuentes de fuentes escuchen esto se dice de que posiblemente viene separación entre yo mel y la perversa lamentablemente no duró mucho esta relación es los fanáticos atacando y enchinchando las cosas yo me era el parecer no tiene la mente muy amplia y yo mel se deja meter la presión y ustedes vieron no tiene publicación yo mel en su instagram la borró toda mientras que la perversa publica este otro estado que es el que pone la cosa fea te amo como quiera pase lo que pase aquí la perversa dice te amo como quiera pase lo que pase hay un alejamiento se ve claramente con este mensaje de la perversa yo mel no está muy contento mi gente hay que ver si yo me recapacita o es que hay que darle un tiempo para que piense bien las cosas ya que no es fácil tampoco cuando te están atacando 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 mira tu mujer como baila y mira cómo le están dando a tu mujer y esto y lo otro entonces la cosa está fea hay que esperar vuelvo y reitero ya que este mensaje que la perversa confirmó aquí de que la cosa no anda muy bien en su relación dejen aquí sus comentarios qué opinan ustedes sobre esta lamentable situación por qué el daño porque la gente no acepta la felicidad del otro está fea la cosa mi gente seguiremos informando mediante sigan saliendo informaciones farandularos boy te informa dale like comparte todo el contenido y será hasta la próxima vamos allá mi gente